Saúdi el Jumhur Argentini. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí, Argentina. Argentina. Fanáticos, fanáticos, fanáticos de Argentina. Ahora tenemos un poco más milenta, milenta. Mábane el montaje del Saúdi, el Jumhur, el Saúdi, los fanáticos de Argentina, el Jumhur, Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta Qatar? Me gusta Qatar. Llegamos hace unas horas y es muy linda, muy linda Doja. ¿Cuántos días aquí en Qatar viviendo? Dos semanas. Dos semanas, dos semanas. Sí, dos semanas. ¿Qué piensas de Saudi Arabia a Kibu? Es un equipo difícil, pero el martes gana Argentina. Don Trilyon, un jugador, Messi, todo necesito, ¿no es Kibu? Todo el equipo argentino es muy bueno. Muy bueno. ¿Un jugador de Arabia Saudita? Buenas suertes. Buenas suertes para Argentina o para Saudi Arabia. Buenas suertes. ¿El ha chico? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más? ¿No hay más mensajos de la Lost? ¿Suscríbete? No, pero no hay más. ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más? No, no. ¿Cuántos días más? No, no. ¿Cuál es el «Pensas del Salvador»? Luis Buenas, ¿es la ¿Esta que estaba pasando en el afirmativo? No, no. ¿ normales más? ¿Campos días más? ¿Nos vemos más? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos días más? ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que nos dices? ¿Puedes seguir? ¿Sabes lo que dijo? Se dice que la gente va a jugar con ti como un equipo pequeño. ¡No! No, no, no. ¿Es un entrenamiento? No, 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 es imposible. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!